Bueno, vamos a hablar de Giorgia Meloni, porque según las encuestas va a ser la próxima primera ministra de Italia. Ojito, porque esto puede llevar a un contagio al resto de Europa de estos partidos alternativos, llamados por la prensa de extrema derecha, ¿no? Y mira que Giorgia Meloni, yo antes tenía como ciertas reticencias hacia ella, pero estoy empezando a ser muy fan de Giorgia Meloni, ¿vale? Estoy empezando a ser muy fan, simplemente porque se cagan todos. Entonces vamos a ver un vídeo en el que, y además la campaña de Giorgia Meloni, luego lo comentaremos, está siendo espectacularmente buena desde el punto de vista estratégico y luego comentaré por qué, ¿vale? Vamos a ver un vídeo en el que hay un activista LGTBIQ+, porque allí en Italia pasa lo mismo que aquí, con Vox. Entonces allí pues están que sí, racista, machista, homófobo, bla 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 bla, lo de siempre, lo de siempre, ¿no? Entonces cada vez que sale un partido que no les gusta, pues es machista, racista, homófobo, de todo, de todo. Vamos a ver lo que pasa y lo comentamos. Dice, tenemos derecho al matrimonio y a poder adoptar. Y Giorgia Meloni dice, está bien, tú puedes creer muchas cosas. Tú puedes, tanto, que ognuno quiere de las cosas, ognuno quiere de las cosas. Aspeta, scusame, tú puedes de las cosas, no debes escapar al exterior, tú puedes de las cosas. Yo tengo el derecho de pensarla en manera diversa, es la democracia. Si puede no ser de acuerdo, yo y a ti no somos de acuerdo, nos respetamos no siendo de acuerdo. Gracias por haber estado aquí, chao. A ver, se lo son. Mira, estaba buscando todo el rato el pique. Este tío subió para liarla, para buscar el pique. Y la tía, con dos cojones, o sea, fíjate la templanza y qué manera de manejar la situación. Diciendo, independientemente de que sea verdad o mentira lo que está diciendo. O de que lo piense o no lo piense. Pero fíjate qué manera de, no le echó, no le bajó del escenario y nada. Le trató de puta madre. Tú piensas una cosa, yo pienso otra. Nos respetamos, es lo más importante. Cosa que no ha hecho él, al subirse ahí. Lo so, lo so. Va bene, va bene, hai già le unioni civili, quindi puoi fare quello che puoi. Fermi tutti, puoi fare quello che puoi. Posso andare avanti? Grazie, grazie mille, grazie. Grazie, grazie. Gli facciamo un applauso perché, ragazzi, io rispetto il coraggio delle persone di difendere quello in cui credo. È una vita che ho il coraggio di difendere quello in cui credo. Per cui gli voglio fare un applauso e lo voglio ringraziare per essere salito sul palco per rivendicare quello che crede giusto. Perché la democrazia è bella per questo, eh. Grazie per... O sea, decidme si no hay una manera mejor de... Claro, es que lo ha llevado de puta madre. O sea, fíjate lo fácil que hubiera sido, y a lo mejor otro político que no tenga ese bagaje, lo hubieran echado del escenario. E' ella la ha defendido. Le ha defendido e ha pedido un applauso, e non de manera irónica. Perché questo lo ha hecho más veces. Ha pedido un applauso per lui perché lui defiende qualcosa con lo che non è d'accordo, e io lucho per che lui possa defenderlo. E io anche sto d'accordo con questo. Io sto d'accordo con quello che... Per questo io... Ehm... Il tema delle bandere, per esempio, il tema della bandera republicana, la bandera spagnola. Io, per esempio, la bandera republicana, io nonca vorrei a quemarla, ni vorrei a rajarla, eh... ni vorrei a pisotearla, perché, a pesar di che sia una bandera che a mi non mi representa, e che pertenece a una epoca oscura di mio paese, che non ho voglio ricordare, è una bandera per la che morì molta gente. E morì molta gente per defender certe idee. Quindi, per questo, già... simplemente merece che io non la pisote. Otra cosa è che a mi non mi piace una puta mierda esa bandera. Però, simplement, per rispetto a la gente che morì per esa bandera, che sicuramente tutti abbiamo familiari, che stanno in la bandera republicana, altri che stanno in la bandera nazionale, simplemente per questo, io credo che... cosa che non hanno per la bandera spagnola, per certo. Ello non la hanno. Ello possono pisoteare, quemare la bandera spagnola, e le da exactamente igual. Però, come io non sono così così, io penso come Giorgia Meloni. Io defendo che tu puoi defendere tu posizione e parlare di lo che vuoi. Defendo tu libertà di expresione. Il problema è che tu non defiendes la mia. Il problema è che che se ha subito per increpar a Giorgia Meloni non defiende che Giorgia Meloni può dire lo che vuole. Sin embargo, Giorgia Meloni si defiende che lui può dire lo. E' questa la differenza. Io non mai voglio a a a a querer imponer la censura ni voglio a querer silenciare a nadie. Sin embargo, la izquierda si quiere hacerlo. E sai perché? Perché non tiene razón. Quando non tiene razón, necessitas silenciare al oponente. Perché il oponente sta cargato di razones e argomentos. E necessitas che esas ragioni e argomentos non sean escuchadas. E entón, la forma che tiene la izquierda di fare iso è censurando. Perché saben che lo che stanno censurando è la gente che tiene razón. Quindi noi abbiamo ragione. Por eso nos intentano censurare per tutte le parti. Perché saben che noi abbiamo ragione. Però in fin, io lo che dicia è che la la campagna di Giorgia Meroni sta sendo molto buona perché la stanno facendo desde una perspectiva positiva. Non desde la perspectiva di... È che è che è che è che è che armare questo tipo di campagna mediante con due verti per una che non se te vea come un ogro tutto il rato gritando insultando e tal e per otro che se te vea in la actitud positiva. Quindi Giorgia Meroni lo sta facendo così. Por un lato sta reivindicando cose propias di un partito conservatore per supuesto e lo sta facendo con vehemenza come come que ser y con rabia, también tiene que ser así, con rabia y provocando, que también hay que ser así, provocar, pero también lo está haciendo así, con positivismo, de hecho los carteles que ves tú, yo vi un cartel de Georgia, o sea una foto en el Instagram de Georgia Meloni, que salía ella haciéndose una foto con un cartel suyo al que habían vandalizado y le habían pintado un diente negro, y la tía se hizo una foto sonriendo, diciendo algo así como, no, mi dentadura está perfecta, o algo así, claro, si te ríes de los vándalos, al final es que ganas, entonces, yo es que no sé qué es lo que no te gustó de ella, pues mira, no me gustó de ella cuando la llevaron a la campaña Andalucía, pienso que no pintaba nada en la campaña Andalucía, no pintaba absolutamente nada, y cuando dijo lo de, sí, a la familia natural, no a los lobbies, perfecto, no a los lobbies, pero a mí lo de la familia natural, a mí es que me chirría mucho, yo ya sé que, yo ya sé a lo que se refiere, pero a mí el tema ese de la familia natural, tío, di la familia tradicional, queda mejor, la familia tradicional, vale, la familia tradicional, formada por el hombre, mujer, hijo, eso sí, pero de la familia natural, a mí es que siempre me ha chirriado, porque, ¿qué es la familia natural? Es un concepto abstracto y que no tiene ningún punto sentido, o sea, y a mí, por eso les digo que me toca mucho la nariz lo de querer relacionar la familia tradicional, que es un concepto completamente, creo que todos estamos de acuerdo con la familia natural, no es lo mismo, no, no existe nada llamado la familia natural, vale, tradicional sí, pero la familia natural no existe, porque es que la familia no nace de la naturaleza, o sea, no, no, las tradiciones sí, parten de la cultura y de las personas, pero la familia no nace de la naturaleza, es que la homosexualidad es natural, sale de la naturaleza, por tanto, una familia formada por un hombre, un hombre, puede ser una familia natural también, porque la homosexualidad es natural, entonces a mí eso me chirrió, pero bueno, son cosas que tampoco me parecen una chorrada, sinceramente, no es algo por lo que yo no votaría Goya Meloni, sinceramente, hay cosas que más me importan, hay cosas que me importan mucho más que una chorrada como esa, como el tema del matrimonio, aunque a mí me igual, o sea, de que, como si salga la Goya Meloni diciendo que están en contra del matrimonio, es que me la suda, me la suda, hay, si pongo en una balanza lo que me importa y lo que puedo dejar pasar, os aseguro que pesa más lo que me importa, vale, y puedo dejar pasar esas chorradas que al final son cosas de conservadores y que, en fin, que son normales, es lógico, es lógico, y por ejemplo, lo digo yo que soy conservador, pero es que, es que el estar a favor de esto no tiene nada que ver con ser conservador, conservador, es que está muy desvirtuado el término conservador, conservador no es ser un rancio, ni ser un carca, ni ser un antiguo, conservador es querer conservar lo que funciona, eso es ser conservador, ¿vale? conservar lo que funciona. Pero, en fin, pues nada, a ver qué pasa el día 25 de septiembre, todo apunta a que, de hecho, yo creo que va a ser así, porque la Goya Meloni va ganando las encuestas, pero además el resto de partidos que forman parte de su coalición, creo que, vamos, tienen una mayoría abrumadora, o sea, aunque Goya Meloni no ganara, la mayoría de la coalición de Goya Meloni tiene una mayoría abrumadora, o sea, yo creo que está casi claro que Goya Meloni va a ser la próxima primera ministra de Italia y pueden cambiar muchas cosas, ¿eh? Pueden cambiar muchas, muchas, muchas cosas, como esta mujer sea la primera ministra. Pero mira, un país que ha desterrado el bipartidismo, Francia también, aunque tiene a Macron, pero en fin. Y aquí no, tío, aquí seguimos con PP y PSOE, PP y PSOE, que hartazgo, en serio, que hartazgo. Europa explota como gane, espero, espero, es muy necesario, es muy necesario que el cambio empiece por algún sitio, es muy necesario. Ya veis, empieza por Italia, a ver si es verdad. España, no sé yo si se contagiará a España, porque España, por desgracia, tenemos a los medios de comunicación comprados, que no van a dar ninguna cobertura a Goya Meloni. O sea, ahora mismo, antes lo habrían hecho, a lo mejor hace un año lo habrían hecho con el miedo a la extrema derecha, pero ahora están en otras cosas. Los medios de comunicación en España ya no están a eso, ya no están a meter miedo con la extrema derecha, eso ya han dejado. Si os dais cuenta, si os fijáis, ahora los medios de comunicación están a darle cancha y pábulo al bipartidismo. Están a eso, eh, ojo, a que ya no se habla ni de, eh, ni de extrema derecha, ni de nazismo, a que ya no se habla de eso. Fijaos en los informativos, en la tertulia, ya nadie habla de extrema derecha ni de fascismo. Ahora es todo Feijóo, Sánchez, Feijóo, Sánchez, Feijóo, Sánchez. Ya se ha aparcado eso. Ahora el tema va por ahí, de intentar relanzar el bipartidismo. Por ahí va la cosa, ¿eh? En fin, pues nada, a ver qué pasa el día 25 y viva Italia y viva Georgia.